3, 2, 1, ¡Vamos! The Mic is live again Aquí estamos viendo la mano Por el cuarto lugar Verdad Entre Capitancito Y Omar Para la gente poder jugar Bien Que ya no movimos Estoy compitiendo ahora mismo por quien Va a quedar top 4 El que pierde aquí queda quinto Y el que avanza Ya está top 4 Oye, pero Omar está pegando Conversión medio agrio Desde el principio del game Este es solo el primer juego Este juego no define mucho, pero... Espera que ellos son dos players Que en un torneo Uno se lo gana Omar a él Si, se conocen demasiado Este es un dato que quizá mucha gente no se sabe Pero ahora mismo Yo sé que nadie, ninguno de los dos jugadores me escucha Omar Usualmente cuando juega arriba de la Nikita Se queda así Es para... De C4, perdón, gracias Es para eso mismo Para que la gente como que meta Y se ponga arriba Pero usualmente Él suele hacer eso O él suele como que veinte a la gente Hasta en un espacio En el momento que el C4 explote automático Sin el tener que detonarlo ¿Pero el segundo explotó? 25 Después de 25 segundos Eso explota solo Entonces él mucha gente condiciona A... Ok, me quiero quitar de aquí Pero él te deja el C4 en un sitio Donde tú quieres Está Cómo jugar cinta pendiente a eso Tremenda soviética ¿Ese ángulo cómo se llama en matemática? Eh... Un ángulo... Ah... No, espérate Recto ¡Ay, te! Pero se vio recto Fue recto o obtuso Porque él vino... Él no vino desde... Él no vino desde 90 Ah... Si, si, si No, es un ángulo muy agudo Si es por donde él vino Fue un ángulo muy agudo Ah hombre Sumamente agudo Sí Agudo así Dolor agudo en mi abdomen Así es que tú... Prueba los sintesianos después de haberse graduado Agarra con una pregunta matemática Eh, eh, eh Pero yo lo tengo correcto Yo lo tengo correcto Yo lo tengo correcto Qué pasa Qué ingeniero Como dice Junior Un ingeniero dice Dice él Qué ingeniero Ah, pero Amazon Prime está duro Por un momento Yo creía que el macho Era Nikita Contra... Contra Bulls Ya, a mí me olvidó Que se estaba ahí Ese mosquito ahí Un mosquito atacando a producción Con el líquido Con el líquido Tiene que literal la vuelta a traer Sí Es como... Me acuerdo de un capítulo de los chicos del barrio Cuando ellos están montando un motor Que dice que los misiles pueden aparecer más cerca de los que están así Uh Ok Me aprecio tanto Ese... Ese... Ese como que... Muscle memory Que tiene... Ok Ya presentando Ya presentando Porque fue de que... Teal es... Roll Smash Roll Focus Opción Tú sabes que... Yo aprecio tanto como que... Ese flow Que tiene... Cuando él tira un grab para atrás Y como que sale... Short Hope Nikita En la dirección Es como que... Tú sabes que... Nosotros hemos visto en el Street Fighter Que los movimientos son muy mecánicos de los personajes No Son muy fluid No, no, no Pero yo digo como que son... Pa, pa, pa Como que tú no lo puedes... Como que si tú vas a uno en el aire Tú lo haces como que casi siempre a la misma distancia Ok Y como que los movimientos como tú estás landeando Tienen como que el mismo... Como que... Como que... Dos personas... Dos gente usando el mismo personaje Pueden jugar totalmente igual Pero aquí en Smash... Como que tú ves... Como que... El signature de la gente Si Aquí en Smash... Aquí en Smash... Si... Smash es mucho más libre que el otro tradicional pirate Y tú sientes como que esa fluidez que es solo de Omar De... De Back Throw a Nikita Es como que ese motion... Él lo tiene como que tan ingrained... En su propio muscle memory... Que es parte de él ya No sé Estoy intentando... 1-0... Y esto es el user side O sea, que el que pierde aquí... Y aquí... Si, para su casa... Al menos como tenemos el bot bonus y cobre el top 8... Van a tener para el Uber Loll, en realidad Loll Bueno, tu te ríes pero... Es mejor reírse en un V el que reírse a pie Capitoncito conmigo Ok, es realmente bueno Ok, ese soccer kick estuvo muy bueno Sería el Stage Y podría ser Los Slanted Curls dañan un poquito el campeón de la Granada Ok, se está oyendo a Kike vociferando por su hermano Aunque si O'Malley y Kike ganan se van a encontrar como quieren en el tercer lugar Ok, eso es bueno Eso es genial Sí Es verdad Si yo Tuviera un torneo con una persona tan cercana como mi hermano Yo preferiría que todos los entrantes fuera mi hermano que es Masaki Sí Como morir en las manos de un amigo Masaki Por eso Yo preferiría ser matado por un amigo y por un Stringer Porque sabes lo que quiero decir Quiero decir, si es necesario Wow Raúl en la fuego Y no está mal Tiene que pasar Exacto ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¡Uuuh! ¡Le agasaron! ¡No me ruedas! ¡No me ruedas! ¡No me ruedas! Exacto Ha sido muy peligrosa para Omar En verdad ya Ok Ok eso no mata No, no No, no ¡Oh! ¡Loco! ¡Wow! ¡Los grabes! ¡No! ¡Está agarrado en esa esquina! Sí, pero... ¿Un grab? Yo creo que... ¿Un grab? ¿Un grab? Sí, pero... Mal no va a ir por un grab Richard Ok ¡Oh! ¿Sigue vivo? ¡Está agarrado en esa esquina! ¡No! ¡Es una esquina! ¡No! ¡No me ruedas! ¡Es un grab de pie! Por favor no! No! He put the input of the jump in the middle of the downer. And that's why he jumped on it. Oh man! That's a lot of... Look, that is so gross! I don't know if you can put the input of the jump while you were giving someone to the downer. He jumped and he went down. I don't think it was... Why did he jump from the same time? I think... I don't think he was going to eat. That's why he jumped on it. And the animation started... Well, one on one. Capitancito really came out of the downer. And won the game 2. I can imagine that it was a game, a game, a game, a game... game 5, that's 2 classic. It has happened before. It has happened before. It has happened before. I don't know that any of them... I don't know that any of them want that shit, but... Omali and Capi are always happy. When you see the video, I don't care what you want. I don't know what to say. Omali and Capi are always a hype matchup. Honestly. Look, this is a classic. This is a classic. This is a classic. This is a shot spot. This is a shot spot. By the way, follow on the social media. If you may, please. Follow the guys. And the people that you are watching from outside. If you have an ARD. I highly recommend you to bump a shot spot. No, and... And come to play here too. For the international viewers watching. But if you don't come to play... And want to have a good time. Rub. And shots. And rings. I mean, if you come to play... And you want to do that. You can come to shots. I mean, we're playing here, right? Yes, but... Next. A casual day. Tuesday. Sunday. 8pm onwards. It's a hell of a place to call. Okay. I don't know. Omar doesn't want to sacrifice that life, right? Okay. He made it to the ledge. Maybe someone can make the most out of it. Yes. He made it to the ledge. But now they're back here. Oh! He made it to the ledge again. Chapeco. Oh my goodness! Yeah, 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 yeah. Wow... 2. Aaron. And I'm toovy. That's all. 3. Thanks. Yes. Are we going to happen. de aquí. Ah papá, no le damos para adelante nada más. No, lo que pasa es que no tenemos que estar pensando en nada. Wait, ¿tú dices eso? Ok, esa pequeña pausa fue que no había sonido. I got the homies. Sí, ahora tenemos que ver cómo o mal mete este juego a su favor o si Capi puede repetir lo que él hizo en el primer stop. Sí, pero es que también Capi tiene, como tú dices, los conversions que le sacan pila de porcentaje. Mira, 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 mete. Bueno. Sí, señores, se está jugando. Oh, lo agarró con esos timbers. Ustedes que practican artes marciales, eso de verdad tiene que ver. Si te den una pata en la nuca. Eso puede matar de verdad, sí, sí. I mean, depende. El cocote, esa parte en la nuca tiene mucho músculo. No, pero tiene mucho músculo también. O sea, it is well protected. Yeah, it can knock you definitely. O sea, así que, at best, te puede noquear. Te puede dar un blackout. Bueno, esa pata que le pegaron. No, acá Hamilton no tiene otro vaina. Eso como que está chipeando demasiado ya. No, acá Hamilton compadre. Papá, búscate otra bocina. Esta ya, la emoción pero vamos con la bocina es un bombillo, bombillo, bombillo es un bombillo creo que es un bombillo 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 en el setup del string por eso habíamos parado el match pero ya estamos resolviendo eso es rápido we back, podemos seguir el match disculpen los inconvenientes y nada, aquí seguimos señores 2 a 1 ganando Capi Capi ha ganado 2 seguidas un mal ganó la primera las dos manos que ha ganado el Capi se han ido last talk pero Capi con vida muy healthy si con los stocks con muy bajos por ciento menos de 40 si saca el Seizo wow ok, eso fue bien no pero es un sistema ah pero ah pero es un sistema te imaginas que lo hubiera saltado ahí lo hubiera hecho el stick ok, la cosa es cuando están en el plato y tú estás abajo no te voy a decir que tú sabes que se va a cubrir es muy probable que la gente sabe cubrir si tú vas a saltar para donde ellos en la continental едos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. You're actually using your brain. It feels like it, right? Okay, that was nice. This is definitely a rough one. With that, Capi gets the lead. Capi has a life to be calm and calm. Well, not calm and calm. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 73 por ciento de esta vida lo más que pueda ya que esta es su posible última y capi quiere acabar con eso rápido vamos allá capi enséñame lo que tiene un gol y capi ganas diciendo la palabra con c en el where's my money bros tu cara